Te invito a que cierres tus ojos, tomes aire profundamente, siente todo tu cuerpo, ve adentro de ti. Voy a fortalecer mi espíritu para que cuando caiga la noche pueda descansar confiadamente, sabiendo que tengo el control de mis pensamientos y emociones. Dejo de lado toda ansiedad, preocupación o estrés que a veces no me dejan dormir o concentrarme durante el día. Decido liberar mi mente de cualquier carga y recibir la paz que yo mismo puedo generar. Reconozco que hay muchas cosas por ordenar y muchos deseos que debo organizar. Pongo la intención de esta noche de hacerlo porque me merezco lo mejor para mi vida. Mi objetivo es alcanzar la felicidad y sacar lo mejor de mí mismo para lograr mis propósitos. He aprendido que cada lucha en mi vida ha valido la pena y hoy estoy exactamente donde necesito estar. Este es el momento para aspirar a grandes cosas, luchar por mis sueños y construir un futuro mejor. Me dispongo a elegir con cuidado mis próximos pasos para que den buenos frutos. Me mantengo la firmeza en mis decisiones sin dejarme desviar por fuerzas negativas. Me mantengo fiel a mis principios y valores, buscando siempre claridad en mi camino. Porque me merezco recibir todas las bendiciones que están al alcance de mis esfuerzos. Y con determinación me propongo alcanzar cada una de ellas. A partir de hoy se abren los graneros de Dios para que mi vida sea abundante en todas sus formas de expresión. A partir de hoy grandes oportunidades me están esperando. Mi abundancia está determinada en los cielos y me es entregada ahora. Todo lo que deseo está en camino y viene a mí en orden divino y de manera perfecta. Para mi bien y el de toda la humanidad. Hoy me declaro en abundancia, todo lo que me proponga se manifestará y alcanzaré mis metas. Porque Dios está obrando en mí, creando y emprendiendo lo necesario para cumplir mis objetivos. Estaré atento, atenta a cada detalle de mi entorno, a cada oportunidad que la vida me regale. Invoco a la divina providencia de Dios para que me otorgue su asistencia divina y aleje de mí toda energía negativa que no me permite prosperar. Sobre mis bienes, sobre mis finanzas, sobre todo lo que tengo y lo que pueda tener. Coloco la bendición de Dios para que lo multiplique, lo acreciente, lo haga rendir y produzca miles de beneficios. Para que nunca me falte todo lo que necesito y así lograr que mi vida esté llena de riqueza y prosperidad. Con esta gratitud lleno mi alma de esperanza y alejo de mi vida la necesidad y los problemas. Me lleno de sabiduría mientras duermo para que mañana todo lo bueno venga hacia mí. No permito que la enfermedad ni el mal obre en mí, porque sé que tengo el poder de transformar mi bienestar. Agradezco cada pequeño avance que logro en mi cuerpo y en mi corazón. Me cuidaré de los embates del día a día y me esforzaré por no dejar que el estrés o las preocupaciones nublen mi juicio. Mantendré mis pensamientos claros y mis emociones equilibradas, lo que me permitirá tomar mejores decisiones y vivir con responsabilidad y madurez. Además, me comprometo a ser consciente del bienestar de los demás, apoyando a quienes están atravesando dificultades con empatía y respeto, sabiendo que cada uno enfrenta sus propias luchas. Me perdonaré a mí mismo por mis errores y trabajaré para liberarme de las tentaciones, angustias y pensamientos negativos que a veces pueden nublar mi mente. Gozaré de buena salud emocional y mental, nutriendo mis pensamientos e ideas con positividad y serenidad. Tomaré decisiones responsables y actuaré de manera madura en todo momento. Cuidaré mis relaciones, tanto sociales como de pareja, asegurándome de que mis sentimientos sean sanos y que mis interacciones sean respetuosas y equilibradas, sin causar daño a los demás ni permitir que me lastimen. Voy a disfrutar de la vida con gratitud, haciendo que mi alma rebose de alegría y paz, agradeciendo cada pequeño detalle y bendición en mi camino. Riqueza, te reconozco en todas las formas en que te presentas. Eres riqueza espiritual, de paz, de armonía, de conciencia, de salud, de alimentación, de abundancia, de buena suerte. Eres prosperidad financiera y mucho más. Esta noche entrego todo lo que soy y seré, mi corazón, mis pensamientos, mi cuerpo, mi alma, todo, para saber discernir entre lo que me sirve y lo que debo soltar para ser mejor persona. Para tomar las mejores decisiones cuando tenga que atravesar momentos difíciles. Purificar mi mente para que todo lo que piense sea de bendición, para que todo lo que diga sea constructivo y atraiga nuevas y mejores oportunidades. Tener el poder y la valentía para vencer los viejos miedos y así liberarme de angustias innecesarias. Suelto mi pasado, mi historia, mi futuro y aquellos errores y culpas que tanto me pesan. Arrojo lejos toda mala intención y pensamiento que nos suma. Me dispongo a ser una persona más segura de mí misma, valorarme y respetarme, para así tener más oportunidades para amar y ser amado. Me llenó de paciencia, alegría y amor para enfrentar las pruebas que vendrán y protegeré a mi familia con sabiduría y amor. No permitiré que el egoísmo o la envidia contamine mi corazón. Me comprometo a desarrollar más comprensión, tranquilidad y prudencia para tener más equilibrio, para que las pruebas de la vida se conviertan en aprendizajes y me ayuden a evolucionar. Esta noche mi alma solo se llenará de bendiciones y para ello mantendré claridad en mi mente y mi corazón para ver lo bueno en todos y en todo. Si mañana alguien habla mal de mí, no me afectará. Si mañana alguien me rechaza, no me afectará. Y evitaré que palabras negativas salgan de mi boca. Me sorprenderé de mí mismo, de mis reacciones con alegría, con pensamientos hermosos, sentimientos amables y actos de bondad. Me recordaré constantemente que detrás de todo está Dios que me guía. No prestaré atención a palabras dañinas ni a personas malintencionadas. En lugar de eso, las dejaré ir y buscaré paz, manteniéndome alejado de quienes solo buscan causarme problemas. Me liberaré de sentimientos de odio, resentimiento o falta de perdón para amar sin límites, porque el amor es la fuerza vital que ilumina la vida. Quiero tener esa luz y entender los misterios del amor, manifestándolo a través de mis acciones. Tendré un alma noble que ame sin medida, porque el amor es lo que le da sentido a la existencia. Bendiciré el día de mañana, porque será de abundancia. Todo lo que plante crecerá al máximo y recibiré lo que necesito en el momento justo. Mis manos tendrán la capacidad de abrir puertas, hacia la prosperidad y nada me faltará, porque yo estoy creando mi propio camino hacia la gloria y la abundancia en mi vida. Amén. Si no te has dormido y deseas compartir esta oración, dale un me gusta y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas unos profundos sueños.